Buenas tardes, mi nombre es Oliver Astukiyika Maybuire, de la región Apurímac, provincia de Bailas. Pues voy a narrarles un poco de lo que trabajamos en estos talleres de dos semanas. Una de ellas es la danza Zaratipi del distrito de Chiara. El Zaratipi es una actividad agrícola donde los comuneros hacen la cosecha a través de una fiesta del pueblo, donde pues el dueño convoca a los comuneros para poder realizar el Zaratipi, la cosecha, el recojo del maíz, el nuevo producto. Ellos al llamado acuden a las quebradas para poder recoger este producto preciado. En este valle de Chiara, podemos encontrar en el valle de Chicha, podemos encontrar maíz de diferentes colores, como es el color blanco, que decimos almidón, el color amarillo, el morocho, el plomizo, el rojizo, en cuanto a los colores. En cuanto a las calidades o variedades, encontramos el chulpe, el kuyi, el lunho y así, un montón de variedades que nos va a servir para poder, algunos, para preparar, para poder preparar la harina, para poder hasta cuchar como mote, otros solamente para la cancha y así, cada uno de los distintos tipos de productos va a servir para una, para prepararlos, de repente un manjar en particular, de repente un, en este caso de repente el kuyi para preparar la chicha, ¿no? Igual también para preparar también otros botajes que también realizan en la zona. El maíz, en esta zona, es considerado como el producto madre, porque gracias a ella, pues los comuneros pueden sostener a su familia, porque es alimento básico del lugar. Entonces, artísticamente, vamos a poder apreciarlos, la danza Sara Tipi, pues puesto con cuatro colores de trajes, la cosecha específicamente, el corte, la cosecha, la ceremonia de agradecimiento al Apu, al Pachamama, al Inti Teita, ¿no? De haberles brindado el producto para el sustento de la familia. Entonces, en esto consiste lo que es la danza Sara Tipi, de la región Apurímac, provincia de Andahuaylas, distrito de Chiara. Apurímac Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.